¿Dónde vienes? ¿Puro Michoacán o qué? Tierra caliente ¿Dónde vienes? ¿Una bailadita o no? ¿Otra bailadita? Venga a la pareja para que baile La pareja y el gallo se muera ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Puro Michoacán? No, Italia ¿Una tierra caliente? ¿Una tierra caliente? ¿Dónde vienes? Yo estoy de aquí, de Río Bravo Yo he estado ahí ¡Supalle! ¡Aviéntese un baile! ¡Saludos para todas las razas! ¡Saludos para todas las razas! ¡Saludos para todos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!